Cuando toca la pelota al medio, cabencio de Lugo, está al medio Brasil, gol, 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 de cerro largo Brasil, 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 el capitán del equipo, azul y blanco a los 12 minutos de juego, del primer tiempo recoge una peinada del Hugo Silveira, el hombre que va todo dentro del área en suciosa pelota y el Hugo Silveira la peina, y Brasil entra para saludar contra el arco, norte del estadio Villa, poniendo la apertura del Santiago de esta noche. Como dice la máxima, dos cabezazos dentro del área, termina en gol, allí todo el mérito para Hugo Silveira, que forzado, que molestado por el zaguero, logra conectar el golpe de cabeza hacia el palo izquierdo de Gentilio, donde aparecía allí a toda velocidad para zambullir sin marcar, con golpe de cabeza, el capitán, y por qué no, también goleador de este equipo, Mauro Brasil, la apertura, y ojalá sea la tranquilidad para el conjunto local. Mejoratos. Mirá, levantan centro al área de centro Silveira, cabecele a gol, 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 el Hugo, el Hugo, el Hugo, el Hugo Silveira, entró para cabecear un centro perfecto de Furtado derecha tiro centro Furtado por el sector de la tribu un ablogio remachado entró Lugo Silveira a los 25 minutos y medio del segundo tiempo cabeció Marietal izquierdo pelota lejos de Gentilio Cerro Largo 2 a 0 que me venís a hablar de los Ramírez de los Arezzo si Cerro Largo tiene a Lugo elegantemente se despega del suelo conecta golpe de cabeza certero allí lejos de las manos de Gentilio que se tira la pelota da prácticamente en el caño derecho y se mete en el arco para marcar un segundo y tranquilizador gol de Cerro Largo anotado, convertido por este hombre que deja todo en el campo de juego que a veces liga mal como en aquel penal lo que le tocó errar pero que generalmente la manda a guardar y se va convirtiendo en uno de los máximos artilleros del campeonato bien por Cerro Largo que está marcando bien que está marcando presencia en la mitad del campo y que de contragolpe ha llegado con insistencia 2 a 0 partido que se presenta favorable para el dueño de casa y que esecolp lo que hace esecolp si pelo que ha situado en la mitad del campo